Yo empecé básicamente pirateando plays, y como te he dicho antes, yo soy una persona que me gusta mucho trastear, y empecé a, bueno, ¿se puede hacer esto? Ay, ¿se puede hacer no sé qué? Ay, no sé qué. Y entonces empecé, 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 que básicamente al año estaba dando formaciones a los compañeros que entraban. Yo cuando me hacen entrevistas o voy buscando trabajo, yo voy poniendo la página, los cursos, el blog, por delante. No tampoco digo soy el de disco de un error, porque no me conocen los justos, no me conocen ni en mi casa. Pero sí es en plan de para que vean, pues que es una persona que busca, que se mantiene actualizado. Hay una cosa peor, que se te caiga producción, y es estar en el sitio donde se ha caído producción. Porque a mí me ha pasado, de subir una cosa rápida, de no pasa nada, venga, subirlo, y mal por mí, y que todo se pare, los robots se paren y digas, hostias, y que te vengan todos, oye, ¿qué ha pasado? Una locura, eso es una locura. Porque library, nosotros decimos library y librería, y hasta ahí nos hemos quedado. Pero es que realmente library es biblioteca, como tal. Y claro, tiene sentido, ¿no? Porque tú al final, una biblioteca es que coges algo gratis y lo usas para ti. Entonces eso que me permite, que yo voy ahora a una nueva empresa, voy con mi biblioteca, que voy como los niños, ya no van con un pan debajo del brazo, yo voy con una biblioteca debajo del brazo, que también la uso para las entrevistas, por cierto. Yo que vengo de Java, que tengo mucho conocimiento en Java de base, con LinkedIn no me cuesta nada, porque es realmente saberme un poco la estructura. Fernando, bienvenido al podcast. La primera pregunta que hago a todos los asistentes al podcast es, ¿quién es, en tu caso, Fernando Ureña? Bueno, pues yo soy un programador que siempre le ha gustado el tema de trastear la tecnología. Yo empecé básicamente pirateando plays, que yo creo que los de mis generaciones hemos empezado mucho con eso, y no sé, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho trastear, me ha gustado, pues no sé, investigar, hacer cositas, esto sí, antes de programación y todo esto. Y no sé, siempre he sido una persona curiosa, siempre he sido una persona que me gusta, pues eso, investigar, trastear, y con la programación cuando me la encontré, pues claro, el mejor sitio para trastear. Totalmente. ¿Y cómo fue esa primera incursión en la programación? ¿Te recuerdas más o menos qué edad tenías? ¿Qué hiciste? Pues yo me acuerdo que fue con unos 22 años, yo tengo 34 ahora, o sea, que han pasado ya 12 años, y además es curioso porque entré, pero no con esa sensación de, guam, voy a ser en esto un crack, ¿no? Yo hice un curso de grado superior, fue para probar, oye, a ver qué tal, y no sé, a mí me veías y decías, este no va a llegar a nada, ¿no? Es el típico que estaba ahí, en la última fila, así, que me parecía que no se enteraba de nada, pero yo fui a empezar a cogerle ritmo, empecé a hacer ejercicios, me empezaban a gustar los retos, de tenéis que hacer esto, a ver cómo lo podéis hacer, de las formas diferentes, y ahí fue donde empecé con todo esto de la programación como tal, que fue lo que me encantó, ahí ya tenía la web también, la de discos de OROE, y fue porque realmente luego la pasé realmente a manuales, como lo tengo ahora, tutoriales de programación, básicamente. ¿Y esta web de dónde sale, cómo surge? Pues eso fue porque antes de ese curso hice un grado medio, como típico de, digamos, de montar ordenadores y tal, y quería hacer, pues, una página, pues, para, digamos, todas estas cosas que voy investigando, pues, irla documentando en algún sitio, ¿no? Y me surgió la idea de, bueno, pues, voy a hacer una web, y el nombre, eso fue gracias a un amigo mío, que me dio el nombre, que Disco de Oroes, además, viene de una canción de Sabina, Ah, sí, el furioso, además, lo voy a buscar, ¿eh? Voy a buscar Disco de Oroes y Sabina y os va a salir, y mira, me gustó además el nombre, ¿no? Además, pega mucho con el diván de informática, quizás no tanto con programación, pero bueno, se puede meter un poco con calzador, y luego, pues eso, lo pasé más a, pues eso, ejercito de programación, tutoriales, y etc. ¿Por aquel entonces ya habías trabajado en algún sitio o fue al acabar este, esta forma? Bueno, yo a nivel de programación, ¿no? Yo antes de todo esto, yo trabajaba, estuve unos años trabajando con mi padre, yo vivo del campo, ojo, y entonces, bueno, pues mira, me harté, y bueno, empecé a coger otra vez los libros, y fue cuando, digamos, sacaba dieces, por así decirlo, y luego, cuando cogí el primer trabajo, eso fue, eso fue, tuvo que ser, yo creo que fue unos años más adelante, en 2017, que fue cuando empecé, por ejemplo, en Indra, con el tema de programación y tal. También es verdad que el año anterior a ese estuve más rollo freelance, pues haciendo cosas por mi cuenta, clases particulares, haciendo páginas web, etc. Pero a nivel profesional como tal, en 2017 podíamos pedir. Entonces entras en Indra y, ¿qué hiciste allí? Porque allí en Indra puedes caer en cualquier sitio. Pues mira, en Indra fue donde empecé con el tema de Angular, básicamente, que no lo conocía para nada, o sea, nada, no sabía ni qué era, o sea, quizá había visto el logo alguna vez, y como te he dicho antes, yo soy una persona que me gusta mucho trastear, y empecé a, hombre, ¿se puede hacer esto? Ay, ¿se puede hacer no sé qué? Ay, no sé qué. Y entonces empecé, 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 que básicamente al año estaba dando formaciones a los compañeros que entraban. Y, bueno, no puedo decir que tampoco fuera referente, pero quiero decir que luego empecé a hacer los cursos, empecé a investigar lo del tema este de la biblioteca, que ya lo comentaremos, y me he ido, pues, forjando, digamos, intentando ser algo referente a nivel de Angular, pero bueno, es con lo que más he trabajado, a nivel Front, por ejemplo. ¿Y qué te llevó en ese momento a querer enseñar lo que estabas aprendiendo? Yo creo que eso es que siempre lo he tenido. O sea, no es una cosa nueva que me saliera. Es decir, yo me gusta que todo lo que voy haciendo, irlo documentando, como te digo, en su día fue el blog, luego fue el canal, luego fueron los cursos de Udemy, para, digamos, ya no solo para la gente, sino luego también para mí, es decir, para seguir creciendo, seguir formándome, seguir investigando, que eso también te fuerza a estar actualizado. Por ejemplo, si haces un curso de Angular y te sale una nueva versión, pues tienes que estar muy pendiente de esas versiones, por ejemplo. Entonces, pues, es importante tener este tipo de cosas, ¿no?, pues para forzarte a esa actualización, para, pues para crecer también uno personalmente. Sí, al final eso es, yo creo que es un poco innato, ¿no?, que hay gente que como que tenemos la necesidad de explicar lo que vamos aprendiendo, porque además así también lo asentamos mejor. Yo siempre digo que la mejor forma de aprender algo a fondo es enseñarlo, porque cuando te surgen todas las dudas, todos los pequeños detalles que habías pasado por alto, el tener que organizar las ideas en tu cabeza y expresarlas ayuda muchísimo a profundizar en cualquier tema. Y además que el tema de enseñar también te ayuda mucho a, vale, cojo esto y cómo lo explico, ¿no? Es decir, vale, pues, si yo me lo explicara a mí mismo o a otra persona, ¿cómo lo haría, no? Y vas como cortándotelo y vas haciendo parte o vas haciendo, digamos, ejemplos o aplicaciones que lo utilicen. Y, bueno, a mí personalmente es una cosa que me encanta. Qué bueno. Supongo que esto va pasando en paralelo con tu carrera profesional. De hecho, empezaste y sigues hoy en día un poco combinando ambas facetas. ¿Cómo crees que te han ayudado ambos elementos en tu camino del otro lado, ¿no? ¿Qué ha sido útil de tu canal o de tu blog para luego encontrar oportunidades laborales? Y al revés, ¿qué te han aportado ese tiempo de trabajo para luego reflejarlo, supongo, en el canal o en el contenido que creas? Pues, a mí, la verdad, yo cuando me hacen entrevistas o voy buscando trabajo, yo voy poniendo la página y los cursos, el blog, por delante. Diciendo, no, tampoco digo, soy el de disco de un error porque no me conocen los justos, no me conocen ni en mi casa. Pero sí es en plan de para que vean, pues, que, joder, es una persona que busca, que se mantiene actualizado, que le gusta la formación, que eso yo creo que a nivel de empresa hoy también es un perfil interesante, ¿no? Que pueda formar a gente nueva que entre. Y al revés también, es decir, hay veces que en el trabajo me voy encontrando cosas que digo, ostras, pues, este problema que a lo mejor yo me he tirado dos, tres días buscando una solución, luego he encontrado algo y he dicho, ostras, pues, puede ser esto interesante hacerlo en un vídeo. O a lo mejor, no sé, hacer esto que yo lo estoy utilizando en el trabajo y, digamos, en vez de quedármelo para mí y ya está, pues, exponerlo y que lo pueda ayudar a más gente, por ejemplo, con el tema este de la biblioteca. Muy bueno, la verdad que se retroalimentan muy bien y te ayudan a crecer en muchos aspectos. Una parte que considero que nos faltan mucho a los programadores es la capacidad de expresar nuestras ideas. Está muy bien ser muy buen programador, pero si luego no lo puedes comunicar con el equipo, compartirlo, etcétera, siempre es un hándicap. Y el utilizar este tipo de herramientas, ya más allá de plantearse si el canal va a crecer o el blog o el contenido que creemos, nos va a ayudar a crear esas soft skills, que se suelen llamar, que nos van a ayudar muchísimo en nuestro día a día, en el trabajo. Pues, genial. Entonces, sigues avanzando, ¿no? En tu carrera profesional decías que estabas en Indra. ¿Hubo algunos saltos así más interesantes que nos puedas contar? Sí, porque eso fue después de la pandemia. Lo sabemos, porque todo lo que pasó. Ahí estabas en Ciudad Real. Ahí estabas en Ciudad Real, sí. Y, básicamente, pues, creo que fue cuando pasó todo esto de empezaron los toques de queda y tal, más o menos por esa época. Yo ya estaba un poco cansado de un poco lo que tenía y, digamos, lo que quise es hacer un cambio, pero un cambio radical. O sea, te dije, mira, me voy a otra ciudad y voy a buscar nuevos retos. Porque a mí es una cosa que me pasa, que no me gusta estancarme. Es decir, no me gusta de, mira, pues, como si fuera una factoría, ¿no? De hago esto, 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 y todos los días lo mismo. Me gusta hacer cosas nuevas, aprender, tener nuevos retos, etc. Entonces, pues, me surgió una entrevista en Zaragoza, que tengo que decirlo, no lo tenía de ahí ubicado en el mapa, porque buscaba más Madrid y Málaga, por así decirlo, pero me convencieron, además, con mi exjefe tengo muy buena relación, y me enseñaron el proyecto y dije, esto tengo que tocarlo. Que, para hacernos una idea, es como unas especies de robocitos, imaginaos el tema Amazon, cuando van moviendo cargas, pues algo parecido a eso, ¿no? Y me pareció súper interesante y aporté palabra a la empresa y yo creo que al revés también. Si no lo vi mal, eran como unas plataformas, ¿no? Que pueden mover peso de un sitio a otro, mover cajas. Eso es, es para, digamos, para evitar problemas de, por ejemplo, cuando un carretillero, pues imagínate que puede tener accidentes, puede darle a alguien, puede darle un golpe a algo y que se caiga y que haga, pues eso, que provoque accidentes. Entonces, al final es como no sacarle, digamos, del trabajo, pero sí como, digamos, sacarle más a nivel de, por ejemplo, simplemente descargar, dejarlo, darle a un botón y que el robot, exacto, y que el robot haga lo suyo. Y se van, pues, como cruzando, tienen el tema de, por ejemplo, de cruces, ¿no? Que se van esperando, además es súper gracioso. Y en esto siempre me gusta decir la típica broma, ¿no? Que hacemos nosotros, lo del tema de la producción, que todos decimos, bueno, es que un viernes no subas, que se te va a caer producción, pues hay una cosa peor, que se te caiga producción. Y es estar en el sitio donde se ha caído producción, porque a mí me ha pasado, de subir una cosa rápida de, ah, no pasa nada, venga, subirlo, y mal por mí, y que todo se pare, los robots se paren y digas, ostias, y que te vengan todos, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué, una locura, eso es una locura. Porque cuando estás fuera, y no estás ahí, se ha caído producción, pero no estás ahí, no ves en directo el efecto. Exacto, y lo peor es que saben quién ha sido, que pueden ir a ti y decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Exacto. Qué bueno, y ahí entonces te dedicabas, entiendo que al software que controlabas esas múdicas. O sea, es más, o sea, lo que viene siendo a nivel físico, yo no hacía nada, es decir, eso era otra empresa, pero yo era más, pues por ejemplo, decir, hay un pedido, pues ¿cuántos AGVs tengo libres, no? Pues tengo este, vale, pues venga, tú te mando, simplemente le voy mandando las órdenes, como si fueran llamándole a su PLC, por así decirlo, o su cerebrito, y simplemente, pues es como ir contactando con esos AGVs, conectándose. Es ingestionándolos, saber quién está libre, qué está haciendo, e ir monitorizando, en caso de error, pues no sé, por ejemplo, si le dan a un botón, porque tenía un botoncito, y decir, oye, pues no tengo dónde ir, pues me voy a casa. Y él sabía decir, vale, pues yo me voy a la posición 70 que es mi casa. Y ya él sabía irse y se soló. Y es súper interesante por eso, porque es más lo que decía antes, ¿no? El tema reto, porque más reto que eso yo no he buscado en mi vida. Es más, una cosa que hicimos, yo creo que es lo más reto que he hecho hasta ahora, es que, en este sitio que te decía, lo que tuvimos que hacer es una parte donde no había prácticamente personas. Es decir, era como una especie de almacén intermedio donde convivían dos marcas diferentes de robot. O sea, que yo no tenía conexión con las otras, es decir, yo les mandaba alguien, claro, y podían mandarme por ahí, pero ahí están. Y hicimos como una especie así, ¿no? Como un almacén intermedio para que, digamos, dejara los robocitos una carga, ese mismo robocito con mi sistema, pues mandara una petición y ese otro robocito de la otra marca, pues cogiera y se lo llevara a donde tenía que hacer, digamos. Y bueno, o sea, eso fue una locura, ¿eh? Fueron unos meses muy locos, pero yo creo que, esto además lo he dicho muchas veces, creo que muchas veces, cuando un programador ve que lo suyo funciona y que lo ve en directo, pues no es lo mismo, ¿no? Lo típico cuando estás en una consultoría, que haces un programa y no sabes ni dónde va. Yo el ver que lo que he hecho yo funciona, que también hay veces que no funciona, pero las veces que veo que los robocitos cogían sus cosas, se iban tal, no sé qué, todo perfecto, perfecto, a mí me daba un orgullo decir que esto lo he hecho yo. Así que, bueno. Bueno, ¿y ahí estuviste hasta hace poco, puede ser o...? Estuve un par de años y luego pues me moví a una empresa de Madrid que se llama Evolutio y, bueno, pues ahí he estado más, digamos, frontend, porque aquí donde estaba antes estaba un poco de todo, era el product owner, era todo, básicamente. Me faltaba también limpiar, pero sí, era un poco todo. Pero en este me he centrado más en la parte frontend y, bueno, aquí, aparte de, bueno, la biblioteca, que eso luego sí que lo comentamos, pues digamos que en esta parte, pues obviamente también la tuve que mejorar mucho porque no había más, es decir, donde más lo potencié. Y básicamente lo que más he hecho ha sido pues como producto para, digamos, call centers, ¿no? Seguramente os suene la típica llamada de a las 4 de la tarde, de vamos a grabarle la llamada, no sé qué, y una encuesta, ¿no? Sí. Pues eso que te graban, digamos, pues lo almacenan y luego eso, claro, lo analizan. Es decir, si ven que de mil llamadas, pues por ejemplo, 600, dicen, oye, es que han llamado 600 veces diciendo que se quieren dar de baja. Pues eso para lo que viene siendo una empresa, rollo Maffre, Orange, Vodafone, etc., pues es interesante, ¿no? Entonces, pues digamos que yo lo que más me encargaba es pues hacer las explicaciones pues para esa gente, ¿no? Para la gente que tenga que analizar qué ha pasado, qué es lo que ha pasado con esas llamadas, transcripciones de la llamada, etc. Qué bueno. Pues si quieres, ya que has hablado de la biblioteca, vamos a centrarnos un poco en ese tema. ¿Qué son las librerías o bibliotecas, para empezar por ahí? Eso es una cosa que mucha gente que diga, ¿biblioteca eso qué es? Eso, cuando escucháis bibliotecas, es lo mismo que librería, ¿vale? Porque la gente le dice librería, que no pasa nada. Es decir, no pasa nada, no me voy a enfadar. Pero algo dentro de ti. Claro, en el fondo, yo en el fondo, porque eso me acuerdo hace muchos años, yo también decía librería y me decían, no, no, es que es biblioteca. Me lo dijo uno hace muchos años y dice, no, no, es que es biblioteca. Dice, ¿por qué? Porque library, nosotros decimos library y librería. Y hasta ahí nos hemos quedado. Pero es que realmente library es biblioteca, como tal. Y claro, tiene sentido, ¿no? Porque tú al final, una biblioteca es que coges algo gratis y lo usas para ti, ¿no? Que es al final, a nivel de código, ¿no? Que es la idea. Pero bueno, que se ha mantenido con que es librería y ahí nos hemos quedado, básicamente. Exactamente. Yo lo que he notado ahí, porque yo digo librería y más de una me ha caído en los vídeos. Sí, sí, sí. Lo que he notado es que se usa muchísimo más biblioteca en Latinoamérica y aquí en España se usa bastante más librería. Aunque bueno, luego hay casos. Al final, sí, es la misma cosa. Pero claro, al final, librería, tenemos que pensar que es un sitio donde vas a comprar libros, ¿no? Donde vas a coger libros, como tal. Pero bueno, que esto, al final, mientras nos entendamos de sus viviendas. Genial, pues si quieres hacernos una pequeña definición de qué son. Pues esto es, básicamente, escoger código que hayas hecho y reutilizarlo, básicamente. Yo aquí puedo contar una pequeña desdota a nivel de bibliotecas que me gusta mucho, que fue donde empezó todo esto. Genial. Bueno, yo me acuerdo que en el módulo, creo que fue más o menos en segundo o así, yo era una persona que me encantaba recopilar. ¿Vale? Todo lo que iba haciendo, todos los ejercicios, todo no sé qué, siempre intentaba, pues yo qué sé, hacer funcioncitas pequeñas, estábamos hablando de Java. Y hacer, pero muchas funcioncitas sueltas, poquitas, 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 poquitas. Y llegaba a un punto que tenía los ficheros, que es que era una primera biblioteca, vamos a decir. Y es que eso lo llegaba a utilizar en los exámenes, porque los dejaban. Y yo decía, pero es que he tardado la mitad, ¿verdad? Literalmente, o se lo pasaba a mis compañeros y me pedían a mí, oye, si tienes una función, caja esto, no sé qué. Y digo, toma, no te preocupes. Me acuerdo también en la carrera, copiando y pegando ficheros de un proyecto. Pues eso es una biblioteca, vamos a ver, es una idea. Y entonces luego este concepto yo lo llevé a más con el tema de Angular, que es interesante porque hemos hablado ya del tema de Indra, hemos hablado de Montec, que es la de aquí de Zaragoza, es la de Volutio que he estado. Y en todos esos siempre ha estado presente esa biblioteca, más pequeña, más grande, pero siempre ha estado presente. Para mí es como, ha sido un proyecto como transversal. Es decir, por ejemplo, en Indra, ahí no la utilizaba porque no existía, ahí fue donde empecé a investigar este tema de, vale, ¿qué es una biblioteca? ¿Y cómo se puede hacer en Angular? ¿Y cómo se puede hacer no sé qué? Y ahí fue donde empecé, ¿no? Porque ahí en donde estábamos utilizábamos una versión no oficial, pero algo parecido, ¿no? Luego en donde estuve, en Montec, en Zaragoza, fue donde la desarrollé yo, vamos a decir, de inicio, que es la que tengo yo, por ejemplo, en un curso de Udemy, que por eso lo hice también. Y luego en esta de Volutio, lo que he hecho es como potenciarla. Entonces, ¿esto qué me ha permitido? Pues ir diciendo, es que hay cosas que ya están hechas. Es decir, ¿cuántas veces en un proyecto, en un proyecto web, por ejemplo, ya no hablo de Angular, ¿eh? Hablo en general, puede ser en Google, puede ser en HTML, que se dice igual. O sea, en general. ¿Cuántas veces no hemos dicho, joder, es que esto lo he hecho no sé cuántas veces, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, el modal. Típico modal, que lo hemos copiado aquí, lo he copiado de una página, lo pongo aquí, hago no sé qué, no sé cuántas. Pues yo, por ejemplo, lo hice una vez y ya no lo he vuelto a tocar. Ya ahora mismo me dices, el código del modal es que ni me ha vuelto. Porque ya lo he hecho. Lo único que voy haciendo es modificar cosas. Pues si le pongo botones, si lo hago más grande, si hago no sé qué. Pero al final la idea ya la tengo. Entonces, eso que me permite que yo voy ahora a una nueva empresa, voy con mi biblioteca, que voy como los niños, ya no van con un pan debajo del brazo, yo voy con una biblioteca debajo del brazo, que también la uso para las entrevistas, por cierto. Y claro, es como, joder, es que este ya tiene cosas hechas. Y llegas, pum, ya tienes el modal. Es que no me gusta, lo puedes hacer más grande, pum. Es que no me gusta el color, se puede tocar, no tiene ningún problema. Bueno, yo qué sé, necesitamos un drop-down, ¿no? El típico selector. Está bien, pero se puede hacer múltiple, se puede hacer múltiple. Es decir, al final todo lo que me van pidiendo, si no está hecho, lo creo. Y ya solo lo hago es saber. No tengo que volverlo a hacer, no tengo que reinventar la rueda. Y esto también que está bien, sobre todo por el tema de homogeneidad. Es decir, ¿cuántas veces habremos visto en un proyecto que entras en un sitio y tiene un drop-down como de una manera? Tienes, yo qué sé, parece que lo ha hecho cada uno de su manera, ¿no? Entras en la página B y es totalmente diferente. Y luego ya no incluso entre páginas, sino entre proyectos, ¿no? Que coges el modal de un sitio, te lo llevas, empiezas a mejorarlo por aquí, empiezas por aquí a mejorarlo, tienen como versiones diferentes, cada uno a su rollo. Entonces, al final, eso de la biblioteca lo que busca es, digamos, unificar y homogenizar eso. Es decir, en el drop-down, oye, ¿cómo funciona? Toma, aquí tienes la documentación, tú no tienes que hacerlo, ya está hecho. Claro. Eso es como seguramente mucha gente lo conocerá. Por ejemplo, Prime G, está Angular Material, por ejemplo, esas son un poco las más conocidas. Que esos son bibliotecas al final. Claro. Básicamente. Pero, ¿cuál es lo bueno de esta biblioteca que yo digo? Yo que tampoco digo que sea la mejor, pero digo que a uno hacer la suya. Lo bueno es que, por ejemplo, si yo cojo un Prime G, digamos que si yo quiero hacer algo muy específico, porque mi empresa me lo ha requerido, porque mi empresa es, pues no sé, por ejemplo, en donde te dije de Evolutio, necesitaban hacer audios, ¿no? Como para darle al play y hacer una onda para que se vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesitaba algo muy propio. No necesitaba algo del Prime G. Claro. Y que luego tiene sus estilos, sus historias. No vas a tu ritmo, como tal. Entonces, esto de la biblioteca también te ofrece eso. El tema de que vas a tu ritmo. ¿No? Que vas a decir, vale, pues me hace falta esto. Yo no meto. No tengo que esperar a nadie. No tengo que subirlo, hacer un pull request y que alguien de Prime G, por ejemplo, me lo acepte. ¿No? Entonces, eso yo lo veo bastante interesante para hacerlo, digamos, tú a nivel de empresa, ¿no? Y que además, yo te digo, es una cosa que yo me voy llevando y que voy actualizando. La voy dejando donde esté. Es decir, ahí donde está en esa versión la quieren seguir mejorando. Es como mi legado. Pero luego yo la voy y sigo mejorando. Es decir, es que eso es una cosa, ya te digo, es un proyecto travesal. Ya no solo de... O sea, es un proyecto travesal entre empresas. Que eso me parece alucinante. Muy bueno. La verdad es que tal y como la comentas, la librería esta encaja un poco en el concepto de Design System, ¿no? De tener un sistema de diseño con una serie de componentes parametrizables. Y que lo bueno que tiene eso es lo que tú dices, la cohesión en la interfaz de toda tu aplicación. Exacto. Así que eso siempre es muy interesante hacerlo en cualquier proyecto. Y si encima lo puedes ir mejorando y llevándote de un sitio a otro, pues mira. Exacto. Y esa librería... Bueno, yo creo que todo el mundo hemos usado librerías en nuestros proyectos. Es muy difícil hoy en día crear un proyecto desde la base. O muy difícil o... O tiene poco sentido, ¿no? Crear un proyecto desde la base y no utilizar nada, ninguna librería externa. Porque al final nos ahorran muchísimo trabajo. Pero creo que muchos somos consumidores de librerías, pero pocos somos los que hemos creado una librería externa. Entonces, ¿tú qué crees que hay que tener en cuenta a la hora de crear código para librerías que no es igual que cuando estás creando código para una aplicación? Es decir, el código final del cliente que estés implementando. A ver, yo creo que lo que te hay que tener en cuenta es que cuando tú haces una biblioteca, tú tienes que pensar que mucha gente la puede tocar. Ya no digo a nivel de código, sino que a nivel, pues por ejemplo, de añadirle, por ejemplo, input o propiedades que puedan utilizar. Hacerla muy flexible. Por ejemplo, el ejemplo que he dicho antes del drop-down. Si yo tengo un drop-down y yo lo quiero hacer normal o hacerlo múltiple, tengo que darle la posibilidad al desarrollador de que pueda hacerlo de una forma sencilla. O por ejemplo, pues eso, ¿no? Que pueda utilizarla, digamos, cualquiera desarrollador al final. Es decir, tienes que pensar más en el desarrollador al final. Tienes que darle las herramientas. Tienes que decir, mira, te voy a dejar este espacio para que hagas lo que tú quieras ahí. O si quieres añadir un HTML propio o si te voy a añadir aquí un evento para que cuando le hagas este botón hagas X. La cosa está en darle esa libertad, entre comillas, a ese desarrollador que utilice. Tu biblioteca. Que no es como una aplicación que puedes decir, bueno, pues mira, lo hago así y como el usuario no va a ver nada, pues mira, lo hago a Xasa y ya. O cubre mi caso particular, pero no me estoy planteando posibles casos que a lo mejor nunca van a ocurrir. En una librería sí que los tienes que pensar porque va a haber muchos clientes de tu librería que al final es el programador que van a necesitar configurar de una manera o de otra y entonces les tienes que dar esa flexibilidad, ¿no? Exacto. Porque pasa mucho, ¿no? Decir, pues mira, en esta página tenemos que hacerlo de esta forma, ¿no? Pero es que si le damos a este botón tendríamos que hacerlo múltiple, por ejemplo, lo que decía del drop-down. Entonces, siempre está bien y ya no solo eso, sino en diferentes proyectos, porque en diferentes proyectos pueden surgir varias cosas. Claro. Y luego, si hay algo que no está, no pasa nada porque podemos decir, vale, venga, vamos a crear un proyecto, o sea, un proyecto, un componente o un elemento para suplir esa necesidad. Por ejemplo. O sea, al final la cosa está en que el propio equipo, que no tiene que ser, o sea, yo solo, quiero decir, el propio equipo puede ir avanzando esa biblioteca. Decir, vale, pues yo le haría esto, oye, yo lo haría tal y al final, pues esas ayudas vienen muy bien. Esta librería la tienes en abierto, ¿no? Tengo la del curso, ¿vale? Es decir, son diferentes, o sea, la mía de trabajo siempre la voy dejando en los trabajos, pero si hay alguna cosa que me gustaría hacer, que, bueno, aún no sé cuándo lo voy a hacer, si me gustaría hacer, por ejemplo, modo tweets, pues ir haciendo, pues una especie de, como esta biblioteca que os digo, pero más, digamos, paso a paso, más en directo, hablando con la gente, que la gente, digamos, que sean esos desarrolladores, ¿no? Que den ideas, oye, ¿por qué no hace esto la biblioteca? ¿Por qué no podría hacer esto? Y no sé, hacer como una especie, no voy a decir un prime G, porque eso yo creo que es muy potente, pero oye, hacer algo interesante para la comunidad y que pueda aportar la comunidad. Y entonces, comentas que lo usas un poco de manera privada ese proyecto, pero bueno, no sé si sea librería o biblioteca, pero la tienes, ¿la publicas de alguna forma para luego consumirla o simplemente? Sí, a ver, eso, tengo la biblioteca del curso, digamos, que esa sí está, por ejemplo, yo la tengo en G-Hub y es la que voy explicando en el curso de cómo se funciona, cómo se hace y tal, y luego, pues por ejemplo, esta que te digo de trabajo sí es más interna de, digamos, de trabajo, que eso, pues normalmente, pues se puede subir rollo en un G-Hub privado, en un Nexus, y básicamente, pues eso, ir subiéndole versiones para irla, digamos, pues mejorando. Sí, porque luego esto, entiendo que ya depende un poco de la tecnología, las librerías se despliegan de una forma u otra para luego poder consumirla, ¿verdad? Sí, que yo estoy hablando aquí de Angular, pero esto se puede extrapolar a, se puede hacer en React, se puede hacer en Bue, se puede hacer en cualquier cosa, es decir, al final la idea está en reutilizar todo lo que tú haces, que lo hacemos todos los días, no tener que hacerlo, e irlo haciendo flexible para que lo pueda utilizar otra gente, que esa es la idea. Sí, totalmente, hay librerías en cualquier tecnología, en cualquier lenguaje que se nos pueda ocurrir. Pues yo creo que enlazando un poco con el tema de la librería y lo que comentabas de hacerlo en directo en Twitch, podemos volver un poco a la creación de contenidos, que es otro tema que a mí me interesa por lo que me toca a mí también, y que me parece muy interesante tu enfoque, ¿no? Porque igual que hay otros canales, por ejemplo el mío, que nos enfocamos en una temática más concreta dentro de la programación, el tuyo es un canal bastante más abierto, ¿no? Y creo que viene un poco relacionado con lo que tú comentabas, de que siempre tienes esa necesidad de seguir aprendiendo, de descubrir nuevas cosas, probar nuevas tecnologías, y quiero que me cuentes un poco, primero, cómo, qué supone el tocar tantos temas distintos, cómo vas aprendiendo tú esas temáticas, cómo vas profundizando en ellas, cómo luego te lo organizas para enseñarlas, y por otro lado, pues también, qué te aporta eso, ¿no? Que no te puede aportar el centrarte en un nicho más específico. Bueno, Jorge, como tú bien has dicho, es que soy un hombre orquesta, y esto lo comentaba otra vez en mi podcast en su día, y es que a mí me gusta el tema de tocar, investigar, de, venga, a ver esta tecnología, a ver este lenguaje, a ver qué se puede hacer. Realmente, yo en mi canal, y creo que es una cosa que a YouTube no le gusta, eso tengo que decirlo, porque yo tengo muchos seguidores, pero no tengo seguidores de un mismo nicho, ¿no? Por ejemplo, puedo tener mucha gente que me haya llegado por Java, puede ser que mucha gente me haya llegado por Angular, puede ser por Lua, por PHP, por lo que sea, ¿no? Entonces, es como que tienes mini comunidades dentro de una comunidad muy grande, entonces, eso a YouTube, por ejemplo, pues no es que no le guste, sino como que es peor, ¿no? Tú, por ejemplo, que haces el tema de Kotlin, pues claro, tú estás centrado en Kotlin, entonces, YouTube, cuando alguien tiene que buscar algo de Kotlin, dirán, oye, pero es que esta persona está centrada en Kotlin, voy a recomendarle, no como yo, que es como, puf, es que este tiene 22, tiene aquí una cosa, tiene aquí otra cosa, no se centra en nada, pero realmente es una cosa que, ya digo, a mí me gusta, a mí me aporta mucho, personalmente, porque al final, pues el tema de investigar algo nuevo, pues yo que sé, te pongo un ejemplo, Lua, que a lo mejor muchos no lo conoceréis, pero es un lenguaje de script, que se utiliza, por ejemplo, mucho para hacer videojuegos indie, que yo tengo alguna cosilla en el canal, y es súper sencillo, o sea, aunque no lo sepáis, ya sabéis Lua, o sea, ya lo sabéis, porque son cuatro cosas, literalmente, ya si es más avanzado, no lo sé, pero realmente hacer cosas megabásicas se pueden hacer, y se puede hacer un videojuego, quizá en no tantas líneas que pensáis. Qué bueno. ¿Y cómo decides qué temáticas vas a tratar en el canal? ¿Un poco por curiosidad personal o qué se te va cruzando? Pues un poco lo que se me va cruzando. Sí, sí. O sea, ahí no hay un criterio. No hay un criterio. A ver, también, pues, por ejemplo, a mí, pues me van pidiendo cosas también, pues oye, me ha gustado que hagas este video. Y digo, venga, pues voy a hacer algo parecido, ¿no? Voy a seguir con esta serie de Java, por ejemplo, que Java es lo que más tengo de ejercicios. Pero realmente, siempre voy intentando meter cosas ya nuevas, ¿no? Es decir, por ejemplo, no hace mucho lo que más he metido ha sido el tema de Kotlin, de hacer ejercicios. Por eso, tú y José Luis me incitasteis a ello, al tema de Kotlin, y es una cosa que yo nunca había tocado, la verdad, y me está encantando. O sea, es una cosa que dices, mira, una nueva tecnología y voy a hacer ejercicios de ello, básicamente. Curioso, y cuando tocas tantas tecnologías, yo entiendo, bueno, a mí me ha pasado y no he tocado tantas como tú, que empiezas a encontrar patrones, ¿no? Y que algo que en un lenguaje, por ejemplo, se hace de una forma, en otro a lo mejor se hace de otra o tiene otro nombre, pero ya encajas que en realidad es el mismo concepto y eso te ayuda más a aprender más rápido, ¿no? Nuevas tecnologías. Sí, yo por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de hace nada, yo este fin de semana me he hecho una aplicación en Ríad que no he tocado Ríad en mi vida, literalmente, y he hecho una aplicación, no va a ser muy grande, pero de cero y con muchas cosas de decir, ah, ostras, esto es como en Ángula, ¿no? Por ejemplo, el tema de Signal, ¿no? Que en Ángula se llama Signal y en Ríad se llama Nefet, por ejemplo, o estados, ¿no? Entonces, al final, el haber hecho muchas cosas sí ayuda, o por ejemplo, con lo que hemos dicho de Kotlin, yo que vengo de Java, que tengo mucho conocimiento de Java de base, Kotlin no me cuesta nada porque es realmente saberme un poco la estructura, o si el día de mañana voy a tocar Spring Boot con Java, que bueno, viene de Java, realmente, pero al final, yo ya tengo conocimiento de Java, o por ejemplo, cuando estuve con Ionic, que es para hacer aplicaciones rollo Flutter, por si alguien no lo conoce, pues a ver, lo puedes hacer con Ríad, Bue o Angular, como yo ya sabía Angular, realmente, en hacer lo mismo, con NJS, el del backend, el delgacito, que eso, que hay gente que se confunde, pues, por ejemplo, era muy rollo Angular, no era igual, pero, era muy del estilo de Angular, entonces, yo ya sabía decidir, y solo cogí rápido enseguida, entonces, realmente, el tocar muchas tecnologías, te ayuda a, vale, cojo una cosa nueva, ah, vale, pues mira, es como en esto, ¿no? En esta tecnología, pues más o menos parecido, entonces, te ayuda a ser muy flexible, en ese sentido. Si estás viendo esto y te interesa saber cómo potenciar tu carrera con Kotlin, apúntate de forma gratuita a mi masterclass, Domina el desarrollo multiplataforma en Kotlin, en ella verás cómo Kotlin va mucho más allá del desarrollo app, por qué es la tecnología multiplataforma del futuro, y cómo puedes empezar a crear apps para Android, iOS, escritorio y web, e incluso desarrollar tus propios backends, reutilizando código Ether en todas las tecnologías, desde elementos tan pequeños como una función, hasta tan grandes como la propia aplicación completa, incluyendo la EY. Kotlin es uno de los lenguajes de mayor crecimiento de los últimos tiempos, y esto no ha hecho más que empezar. Si quieres surfear la cresta de la ola, y posicionarte como uno de los referentes de esta tecnología, no puedes perderte la masterclass que te dejo en el primer comentario y en la descripción. Espero verte dentro, y ahora sí, te dejo que sigas escuchando el podcast. ¿Y a nivel profesional cómo te ha ayudado esto? Porque se suele hablar mucho de especialización, porque siempre está la teoría de que si conoces algo muy a fondo, pues la persona que necesite a esa persona tan especializada va a tender a pagar más por esa necesidad, pero entiendo que siendo más amplio en tus conocimientos, también cubres otras necesidades de otras empresas que quizá no tenemos tan en la mente. Entonces, ¿cómo crees que te ayuda? ¿Tiene ese aspecto? ¿O si le recomendarías a la gente tener perfiles tan amplios en conocimientos? Depende mucho de la empresa, porque cuanto más grande es una empresa, más tiende a especializarse. Es decir, si es una empresa muy grande, de mil empleados, pues él va a buscar de, oye, quiero que sepas front a tope, o quiero un perfil full stack, o sea, de, por ejemplo, solo de backend, ¿no? Entonces, ¿cuándo viene bien este perfil que decías tú? Cuando es una empresa pequeñita. Hay empresas rollo pymes que a lo mejor tienen dos, tres empleados y que no todos pueden tener un perfil como eso, ¿no? Es decir, no puedes tener un product owner, no puedes tener uno líder, no puedes tener uno de frontend, ¿no? Entonces, en estas empresas viene muy bien tener a alguien muy generalista que sepa tocar. Es decir, oye, tenemos este problema, ¿cómo lo enfocas? Oye, pues mira, podemos hacer una aplicación, por ejemplo, en Angular y, no sé, y con este backend. Y con que sepas un poquito de ambas cosas, pues puedes hacer algo. Es decir, estamos hablando de una aplicación que no tiene por qué ser muy grande, o que, bueno, luego lo puedes evolucionar, obviamente. Pero es eso, no es como, vale, estoy en un perfil muy concreto cerrado y me sacas de ahí y ya no sabes hacer nada. Entonces, también te abre esa visión. Y que yo creo que también luego en perfiles más avanzados, justo ayer hablábamos con Nico Patarino, que también le entrevisté hace un tiempo, de que en las empresas cada vez hay más evolución y carrera profesional a nivel tecnológico. Antes, si querías seguir evolucionando, tenías que empezar a liderar equipos. Sin embargo, ahora en las empresas están empezando a surgir puestos puramente técnicos, pero que son más avanzados que simplemente un senior en una empresa. Y ahí ya empiezas a necesitar habilidades que te permitan ver el funcionamiento de, esto normalmente ocurre a nivel de producto, pues el funcionamiento de la empresa completa. No solo tienes que entender cómo funciona tu aplicación Android, por poner un ejemplo cercano a lo mío, sino también cómo funciona un servidor, si un servidor es mejor que tenga microservicios o que no los tenga, que se conecte mediante un API o un socket y este tipo de cosas. Si no, si estás muy enfocado en una única tecnología, te va a costar mucho entenderlas. Entonces, creo que a niveles más altos ya de jerarquía en una empresa, el tener una base de conocimientos más amplia te ayuda muchísimo también. Que quizá el puesto que más típico que conocemos todos es el DCTO, ¿no? Pero hoy en día hay muchos perfiles intermedios que también pueden cubrir esas necesidades. Así que ahí también lo veo como un punto interesante para la gente que se quiera dedicar a perfiles más de vista de pájaro, que tenga que controlar más partes técnicas de toda una empresa, el tener todos esos conocimientos puede ayudar muchísimo. Y luego también saber el tema de las limitaciones, ¿no? Es decir, vale, con esta tecnología ¿qué puedo llegar a hacer? Porque a lo mejor hay cosas que no se pueden hacer o hay cosas que no están recomendadas hacerlas, ¿no? Entonces, tener una visión global pues eso también te puede ayudar bastante. Tú si tuvieras que elegir una única tecnología, ¿cuál sería? ¿Angular? Yo diría, sí, yo diría Angular ahora mismo. O sea, eso, que ahora lo comentaremos, lo del modelo T, yo siempre recomiendo de coger una principal, una herramienta principal, es decir, un lenguaje que digas, mira, en esto me quiero especializar, pero que luego sepas también un poco de todo. Que no te sentes a decir, no, es que yo soy senior frontend angular, llevo siete años y no he tocado otra cosa. Justo eso te iba a comentar que a mí, más que el que tenga muchas especializaciones, me da la sensación de que tienes ese modelo T, ¿no? De que conoces mucho a nivel básico, ¿no? Y luego tienes mucha profundidad en una única de las tecnologías. Eso es lo que se conoce un poco como el T-shaped programmer o programador modelo T o como se llame en español, que es bastante interesante por lo que tú comentas, porque es importante saber salirse de la caja de tu pequeño reducto para entender qué ocurre ahí fuera. Porque es un poco los dos mundos, ¿no? De necesito una empresa, estoy en una empresa grande, necesito alguien muy especialista en algún tema o estoy en una empresa pequeña y puedo tocar un poco todo. Es decir, al final es un poco ambos mundos. Y, claro, por eso hay que saber elegir también esa tecnología, porque eso creo, además creo que también lo hablamos en el tema del podcast. Porque, claro, imagínate que, bueno, yo hablo de Angular, pero imagínate que Angular dentro de dos años desaparece. Claro, puede pasar perfectamente. Yo, como ya sé tecnologías, pues digo, bueno, pues mira, puedo recular un poco y usar otra. Pero a lo mejor si tú llevas siete años, imagínate, en una tecnología, no digo que no puedas, obviamente, pero, claro, te va a costar más de decir, ostras, es que ahora tengo que cambiar el modelo, el pensar, cómo hacerlo, tal. Entonces, claro, eso también viene bien, ¿no?, de esa forma de vista. Claro, totalmente. Un poco enlazado con lo que suelo comentar yo de los conocimientos más a alto nivel y no centrarse tanto en tecnologías concretas, sino conocer temas de calidad de software, arquitecturas, que eso siempre te lo puedes llevar a otras tecnologías y te va a ser más fácil con esos conceptos que ya tienes es introducirte en una nueva tecnología. Genial, pues, también quería que nos comentaras un poco cómo surge la idea de Twitch, que creo que es un formato bastante distinto al de hacer una formación con tus tiempos, grabando, editando, de repente decides lanzarte a Twitch y contar ahí tus aventuras, ¿no? Sí, A ver, ahí, con el tema de Twitch, yo empecé ya hace unos años, pero bueno, tampoco tengo mucho bagaje ahí, pero yo lo hice porque, claro, vi que había vídeos que digo, joder, es que no puedo hacer un vídeo de dos horas explicando algo, ¿no? Creo que era muy aburrido, entonces dije, hostia, ¿por qué no hago un proyecto grande y lo voy haciendo en Twitch, por ejemplo? Sí. Pero bueno, esto hice un par de proyectos así también un poco por mi cuenta o cosas que me hacían falta a mí, digo, mira, pues aprovecho y voy haciendo y también voy aprendiendo, por ejemplo, hice un foro en PHP con modelo vista controlador, que ahí lo tengo desplegado, pero no lo estoy usando para nada, pero bueno, ahí está. Pero luego, por ejemplo, ahora este año, o bueno, este curso, por así decirlo, lo estoy haciendo, estoy reutilizando Twitch para la parte de hacer pues tareas y learning, que yo tengo mucho en el canal, pero para darle un enfoque más personal, para que la gente, por ejemplo, que tiene duda, que eso puede pasar, que ve mi vídeo y diga, oye, pero si yo tengo este problema, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Pues que me lo puedan decir en directo y que puedan decir, oye, pero ¿y cómo harías esto? ¿Por qué estás haciendo esto en concreto? Que es un poco por lo que me gusta lo que ahora estoy haciendo en Twitch, la verdad. y ¿qué tipo de contenido haces ahí? Simplemente de programación así un poco más, que creo que es interesante, es más en directo, ¿no? Porque al final en los vídeos como cortamos y editamos, pues siempre queda ahí un poco la cosa de, uff, a este le ha salido perfecto a la primera y no es así, obviamente, lleva mucha preparación. Esa parte la veo interesante, pero ¿estás haciendo algún otro tipo más de contenido? En Twitch, ahora, por ejemplo, con el tema del podcast, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, coger un tema que ya he tocado en el podcast, el tema FP, pues no sé, por ejemplo, fútbol, no sé, artista, cosas así, ¿no? Que ya he tocado en el canal, pues decir, sale algo nuevo y decir, vale, pues mira, me traigo a esa persona que ya la conozco, si ella quiere, por supuesto, y digamos, hacer como una especie de mini episodio, un poco, algo muy largo, al rollo media horita o 20 minutos, hablando un poquito de eso que ha pasado en concreto, o por ejemplo, hacer alguna especie de tertulia, que eso lo estamos preparando, y luego, pues una cosa que también me gustaría hacer, que aún no lo tengo pensado, es eso que te había dicho antes, de lo del tema de biblioteca, hacer algún proyecto en que la comunidad pueda ir participando, o sea, no quiero el, yo lo estoy haciendo, quedarme callado, o que el resto mire, exacto, no, es en plan, quiero que aportéis, quiero que digáis, oye, pues mira, yo a la biblioteca haría esto, yo daría no sé qué, ¿por qué no hacemos esto? Que sea un poco eso, pero aún lo tengo que pensar, cómo hacerlo exactamente. Comentabas el tema de ejercicios de FP, etcétera, que estabas tratando un poco en Twitch, pero he visto que en YouTube también tiene, te estás enfocando bastante en ese tema, ¿no? ¿A qué es debido? ¿Has encontrado ahí un nicho interesante? Bueno, esa es una, esa es una, pero también, un tema que me, que me gusta mucho con el tema de la FP, que bueno, yo mi canal, entre comillas, siempre se ha dedicado a eso, es decir, yo tengo mucho de Java, tengo mucho PHP, muchas tecnologías que se usan en la FP, pero ahora intento centrarme más, porque lo que busco es que esa gente, que por ejemplo, está en e-learning, que está a distancia, que no tienen ayuda, pues digamos, entre comillas, yo ser ese profesor particular, porque yo también he sido profesor particular, digamos, ser ese profesor particular que necesitan, ¿no? además, muchas veces, pues me lo avisa, me mandan mensajes, oye, gracias a ti, he probado los exámenes, me estás ayudando un montón, digo, es que eres, demos una clase de 20, eres tú nuestro profesor, estar atento, los profesores nos ponen tus vídeos, pues ese tipo de cosas, ¿no? yo al final lo que busco, porque esto ya no es ni tema económico, ni nada, esto es una cosa personal, a mí me gusta mucho ayudar, por eso que decía antes, y que toda esa gente que quiera meterse en el mundo de la programación, pues que yo pueda aportar ese granito de arena, igual que todos, cuando hemos empezado, que no nos ha ayudado nadie a nivel personal, pero sí, pues buscando en blogs, enviando vídeos, ¿no? que eso lo hemos hecho todos, pues digamos yo, aportar mi granito de arena, digamos, a la comunidad de esa forma. Qué bueno, porque entiendo que tal y como lo estás montado, ahora tu objetivo tampoco es el vivir de ello, ¿no? El monetizarlo a un nivel... Bueno, a ver, yo siempre digo, yo siempre digo, siempre digo que me paga los vicios, básicamente, o sea, es para un poco para vivir, que me dé un poquito de más, y ya está, pero no lo veo, yo ahora mismo no lo veo para vivir, por lo menos a nivel TEDx, sé que habrá gente que en el mundo TEDx sí pueda vivir de ello, pero realmente es que creo que hay que dedicarle muchas horas, luego que también en el mundo TEDx es muy complicado porque tienes que estar cambiando muchas cosas, tienes que estar muy al día también, y claro, y es lo que te decía antes también, centrarse en algo. Claro, si yo, por ejemplo, que soy una persona que estoy, que si en Java, que si no sé qué, que si en PHP, no puedo estar atento a todo, o sea, es imposible, o sea, entonces yo, por ejemplo, por mi parte, yo lo que me estoy centrando más ahora es en hacer los cursos de mi más, vamos a decir, más profesionales, también pues el tema de hacer formaciones profesionales, etcétera, es decir, el tema de la creación de contenido está bien, pero es algo más, es decir, es una rama más de yo lo que toco, ¿no? de formaciones, tema FP, pues charlas también que quiero dar este año, pues una cosa más, digamos. Genial, pues yo creo que es un poco hasta aquí lo que quería tratar contigo, no sé si piensas que nos ha quedado algo que quieras comentar, pero yo por mí, perfecto todo. Pues nada, muchísimas gracias por haberte unido al podcast, dejaremos todos los enlaces en la descripción para quien quiera conocer tu canal, tus cursos, etcétera, y que puedan profundizar un poco más. En su canal podéis encontrar incluso una entrevista que me hizo a mí hace un tiempo, así que si os apetece después de esta, seguid escuchándonos, pero al revés. Os animo a que vayáis a su canal y le echéis un vistazo, que tiene un montón de contenido muy interesante. Muchas gracias, Fernando, por venir al podcast. La verdad es que a ti. Hasta luego.